Unos 700 policías y militares participaron en la inspección de la cárcel conocida como El Rodeo, en la ciudad de Puerto Viejo, al suroeste de Ecuador. Está ubicada en la provincia ecuatoriana de Manaví, donde el crimen arremete con fuerza y las autoridades buscaban armas y droga. Algunos reos llevan tatuajes que dicen 100% chonero activo, una señal de su afiliación a la principal banda delincuencial del país, los choneros. Las autoridades afirman que hay armas que todavía no han encontrado en las cárceles, porque hay caletas subterráneas cubiertas con cemento. En 12 de las 36 cárceles del país hay presencia permanente de militares y en las demás las intervenciones duran hasta una semana. En las prisiones ecuatorianas han sido asesinados desde 2021 al menos 460 reclusos por choques entre bandas rivales. Esa violencia se trasladó a las calles. En Manaví, las autoridades instalaron sus centros de mando para mostrar músculo al crimen organizado, cuyos ataques se han intensificado, como en la ciudad de Manta, donde pistoleros abrieron fuego el domingo durante una función de circo, matando a tres personas, entre ellas un legislador suplente. Bueno, como ustedes habrán notado, ya aquí en la provincia se ha elevado últimamente lo que es el número de sicariatos principalmente, que es lo que existe aquí en la provincia, delincuencia común. Y nosotros lo que buscamos con estos tipos de patrullajes es contrarrestar ese tipo de actos ilícitos que se viene dando con mayor continuidad. Ecuador mantiene estado de excepción en siete provincias, luego de que el presidente Daniel Novoa declarara conflicto armado interno, tras la fuga en enero del peligroso Fito, líder de los choneros. Pero este pueblo es muy tranquilo, muy feliz, muy humilde, dinámico y todo eso. Pero en los últimos tiempos que viene acarreando el Ecuador quizás buscan. Por acá como jugué estén más tranquilos, vienen a ver para acá. La Nación cerró el año 2023 con el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes.